¡Hola, cuerpo serrano! Acaba de llegar este paquetazo de ASOS Y es que he comprado las prendas con peores reviews He gastado casi 300 eurazos en ropa que no quiere nadie Y, por supuesto, me lo voy a probar todo He visto que este tipo de vídeos son tendencia en Estados Unidos Así que espero que os divierta un rato A la vez que aprendemos a saber cuáles son las mejores y las peores valoraciones de esta tienda ¿Empezamos? ¡Empezamos! Es un vídeo a propósito Solo para divertirnos No es un vídeo de hate a la marca ni nada Sé que gusta mucho ASOS De hecho, fue de las primeras tiendas en tener ropa para todas en todas las tallas Y aunque no es de mis favoritas Sí que suelo comprar y a veces encuentro cosas tan maravillosas como esta Tienen una mariposa de cristal y purpurina Y son ideales Así que si queréis cosas bonitas o cosas que aparezcan en el vídeo Que al final resulten bastante decentes Recordaros que uno de los sponsors del canal es Letyshops Y que esta semana, hasta el jueves 17 de febrero Está ofreciendo un aumento de cashback en ASOS Os van a devolver el 18% de todo lo que compréis en la web Si no tenéis usuario, tenéis mis links en la caja de descripción Y una vez tengáis la cuenta, entráis en Letyshops, os vais a ASOS y desde ahí vais a la tienda con el cashback ya activado Yo no me pude aprovechar del 18%, pero como ya me han devuelto más de 50 euritos en Letyshops 61 euros y lo uso una barbaridad Lo primero de todo me voy a ropa de mujer y ASOS Voy a clasificar por talla, voy a poner la talla 50 A ver qué es lo que sale y además voy a clasificarlo por tipo de prenda Vámonos a vestidos lo primero Bueno, pues lo que aparece en primer lugar supuestamente es las prendas de novedades Las prendas mejor valoradas o de las que hay más stock Pero si hacemos scroll, 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 scroll Nos vamos a encontrar con las peores valoraciones de esa categoría Y tachán, aquí tenemos un vestidamen, toma ya, de terciopelo, burdeos, a buen precio, oiga Esta es la clasificación de las reviews ¿Y qué es lo que la gente ha opinado de esto? No es el mismo color que en el de la foto, que queda fatal y que viene pequeño Madre mía, ve qué sorpresita nos va a dar este vestidamen Lo añado a la cesta Y aquí lo tenemos ASOS Design, made in Bulgaria Vamos a ver Oye, escúchame, yo esto tan malamente no me lo veo, eh Viene con su cinturita elástica, el escote cruzado, muchos escotes, eso sí Igual le vendría bien aquí alguna pincita Esto también viene muy elástico Sujetador igual, hay que echárselo para los laditos Y la falda viene plisadita, muy mona Me he recogido el pelo para que lo veáis por detrás Porque sí, que se ve suje Yo me he puesto el body porque no sé qué es lo que va a aparecer por ahí Pero me gusta mucho, oye, la manguita, todo Vamos a ponernos lazos Los lazos estos tontos me sobran Porque, oh, que se cae, que está tonto Yo no lo veo ni tan mal No creo que el color sea diferente al de la web No creo tampoco que talle mal Me parece un vestido chulo y bonito Lo que igual, bueno, pues es un tipo de vestido que te pones para navidades Y tú vas aquí de despechugada Y de espaldada Que no pega mucho en invierno, ¿no? Pero por lo demás me parece un vestido bastante decente, oye Lo que me gusta también es la caída que tiene La calidad del tejido se nota, eh O sea que por veintipico euros A mí me parece buena compra, tío Ahora me voy a ir a la categoría de faldas Y volvemos a hacer scroll, scroll, scroll Y tachán, me encuentro con Perdona, una falda de bañador rosa Dieciocho con cuarenta y cinco No está ni rebajada Ah, y esto pertenece a un conjunto de bikini Pero si es que no tiene ni reviews ¿Por qué estar abajo del todo? Hombre, es que comprarte una falda Para un bañador en color rosa Por dieciocho euros No sé, a mí me da un poco de bajón Pero lo meto en la cesta Porque el vídeo es así Yo no bebo con esto, eh No me veo yo La verdad es que viene hiper mega elástica Pero es que es una falducha O sea, es de tela de bañador Pero más bien finita Y lo que no me había dado cuenta Es que alrededor de toda la tela Viene un palabrerío En el que creo que pone Ion Ash Que no, que no es mi rollo Es que claro A ver, es graciosa Queda bien Como no tiene review No sabemos qué es lo que piensa la gente Pero bueno A mí me gusta La verdad es que la forma que tiene Me parece muy graciosa Para combinarlo con la parte de arriba De un bikini Me gusta el color Me parece que es súper alegre Y me alegro de haber encontrado algo así Me gusta el palabrerío Aunque no entienda exactamente Qué es lo que significa Porque vienen más cosas LOL ¿También pone LOL? Pero definitivamente No creo que sea algo Que mucha gente se pusiera Así que imagino que está ahí por eso Y una cosa que deberían hacer Para tallas grandes Es hacer las falditas Un poquito más largas Por la parte del culo Porque no todas Pero sí que muchas Solemos tener más culames Entonces claro Tú te vas a gachar con esto Y es que te da miedo Te da miedo Ahora me voy a ir a monos Donde hay cincuenta y tantas prendas De talla grande Scroll, scroll, scroll Ups Oye, este Este parece que está muy bien ¿No? Yo no me suelo poner monos cortos Pero bueno Y sorpresa Tenemos siete opiniones Le han dado un tres y pico De valoración ¿Qué ha pasado por aquí? A ver, tenemos una chica Que dice Que vida aproximadamente Uno setenta Y que no le encaja Bien del torso Que le queda muy pequeño Tenemos otra que dice lo mismo Miedo me da Y un camel toe alert Oh my god Que esta niña Se atrevió a poner la foto Y todo Que se le encaja ahí En el toto Ay, yo voy a rezar Voy a meter las cincuenta En la bolsa Y tachán Así es como me queda a mí No sé si tengo que ser Como que de las más bajitas Del mundo Pero es que solo le llevo Cuatro centímetros A la chavala de unos setenta A mí lo del camel toe No Lo de que me esté mal De torso No Pero sí que he descubierto Una cosa Y es que yo he empezado Aquí a abrochar botones Y han desaparecido Los agujeros de los botones A este lado Voy un poco aquí Despechugada Por eso en la foto De la modelo Ella lo lleva un poquito Más para arriba ¿No? Claro, ¿qué pasa? Que cuando te subes en el cuello Para que no se te vea el tetamen Esto va para arriba Y aunque a mí me está holgadito Entiendo que a mucha gente Se le pueda llegar a encajar Porque además hace la barriga más fea Si a nosotras no nos importa Ahí con el tetamen Un poquito así Más reluciente Pues la verdad Que la zona de abajo queda Pero muchísimo mejor Y la verdad Que me parece un mono Muy chulo Para ser la talla cincuenta Me parece que viene Bastante grande Mirad Así es por detrás No es excesivamente corto Así que me gusta también Mucho por eso Y tiene un tejido Súper gustoso O sea, es súper De primavera Para ponértelo con medias O de verano también Porque es muy fino Es muy finito Ajá Que no me puedo arremangar esto Porque viene sin botón Te las tienes que dejar largas Pero mira tú por dónde Que igual Es que igual me lo quedo Y todo cuerpo A mí me parece un mono El mono Ay, yo me veo muy favorecida Oye, yo no sé Cómo se está viendo en la cámara Pero yo me veo en el espejo Y me veo mona, eh Me veo guapa Para comerme Ole Taca 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 Vosotras, ¿qué pensáis? Dejádmelo por los comentarios Que yo lo leo todo Vámonos, abrigos Que ya sabéis que a mí El tema abrigos Me flipa Acabo de morirme Un abrigo cozy Con pelito A ver Lo ha comprado bastante gente Tiene un 3,9 Vamos a ver qué dicen La mayoría de opiniones Son bastante buenas, la verdad Solo veo por aquí Que, claro Hay gente que está diciendo Que malva Lo que es malva no es Que es más bien un beige Después del fit Dicen que viene Bastante grande Y que la calidad es buena Oye, pues para la saca Vamos a ver Vamos a ver Porque estos son los abrigos Que nos gustan a las maris Grande sí que viene Perdona Quiero vivir aquí Efectivamente no es un tono Moradito O lila O malva Es un tono beige Más bien tirándose a marrón Pero mirad Qué grande viene Por Dios Hello Ya sabéis lo que me gustan Estos abrigos, ¿verdad? Bueno, el caso es que Tiene un cierre un poco raro Porque tiene Entre tanto pelo Esta botona dura Que son Ganchitos Me está costando La vida encontrar El agujerillo Por donde se mete Por aquí Aquí he encontrado uno Es que ni se ve Está muy escondido Que sí, que abrocha Que muy bien No sé, no me veo yo Por la calle Intentando encontrarle Los botoncillos Los ganchitos A esto, la verdad Lo que me sorprende Es que los bolsillos Vienen muy hacia adelante Estoy acostumbrada A que los abrigos así tan grandes Tengan los bolsillos Más para detrás Igual es un poco incómodo Llevar las manos Más adelante Que hacia los laterales Metidas en los bolsillos Pero bueno No me quiero cerrar más Porque sé que si no No me vais a escuchar Pero para que lo veáis Así completamente cerrado Pero oiga Que me parece un abrigazo ¿Por cuánto era? ¿Por cuarenta y pico euros? Más el 18% Que te devuelven De Letyshops A mí me parece muy chulo Cuerpos O sea Y además En un color De los must Que ya os dije En mi vídeo De básicos De armario Para tener Durante el invierno Os voy a dejar Ese vídeo por aquí Porque creo que está Bastante interesante Y os puede ayudar A crear un armario cápsula Esto formaría parte De algo un poquito más especial Pero en un color Que siempre nos podemos poner Y yo no sé Si es que estoy teniendo Mucha suerte Con esta compra O es que la gente En este caso No de talla grande Todavía lidia Con un pensamiento En el que le cuesta Verse con ciertas cosas Pero hasta el momento Me ha parecido Que todo estaba Bastante correcto Llevo las zapatillas De andar por casa Pero para que veáis Que es larguito Es muy larguito Ay Dios No sé si quedármelo Acabo de hacer limpieza De armario Y ya estoy yo pensando En quedarme con cosas Siguiente Bueno vámonos a Prendas de punto Y jersey Con lo que a mí me gusta Ups No me suele gustar Este tipo de jersey Más bien Es como una camiseta ¿No? Bastante cara Por cierto Pero señoras Esto no tiene review Bueno como el juego Es el juego Lo añado a mi bolsa Voy a ver La penúltima prenda A ver si tiene review Que si tiene Y además es del tipo De jersey que a mí Me suelen gustar Así blancos Calentitos A ver que dice la gente Bueno las reviews No están tan mal Se quejan aquí Más bien del color Dicen que en vez De ser un color crema Tira rosa Hay otra chica Que se está quejando Lo mismo De que el color No es igual al de la web Y al que dicen Pero por lo general Bastante bien De hecho he visto Por aquí también Que están diciendo Que se han cogido Dos tallas menos A la suya habitual Y sigue siendo Demasiado grande O sea que viene Muy muy grande Añadir a la bolsa Aquí tenemos el verde Si que viene grandecito Es algo que al ver En la web No lo hubiera comprado En la vida Pero lo veo puesto Y si que me gusta De hecho creo que Me lo pondría bastante Porque la tela Es súper gustosa Es un punto muy muy fino Es como una especie De canalé Y es tipo polito Viene con la manga Bastante ancha No sé Me gusta para estar en casa Para ponértelo Con un vaquero Y para diario Por tener algo De un color diferente Pero eso sí Me parece muy caro Y creo que Precisamente por eso Asos no lo ha vendido Muy bien O han desaparecido Las reviews O es un item Que no se vende nada Y lo han dejado Ahí en plan de Bueno A ver si me encuentran Y me compran ¿Y quién es la tonta Que ha caído? Yo Oye Que no Que no está tan mal Que no está tan mal Y quiero dejar claro Que todo lo que estáis viendo En captura Es verdaderamente La compra Que todo lo estoy comprando La talla 50 Y que este es el jersey Que llevo puesto En la talla UK 22 Al igual que El blanco Que me lo voy a probar Ahora mismito Este decía que venía muy grande La gente no estaba muy contenta Con el color Decían que era un poquito rosa Y yo es que no sé La gente como tiene Un ojo tan nítido Porque esto para mí Es un color crema Sí que es verdad Que parece que tiene Como si fuera un lavado Rosita o rosado Uy también viene bastante grande Esto es de los que me gustan también Pero es que es Imperceptible Es verdad que si le da Un poquito así El solecillo Y tal Se ve un poco como Tintado a rosa Pero claramente No es rosa Alguien ha dicho por ahí Que parece de mala calidad Seguramente que le salgan Muchas pelotillas Pero es muy gustoso Es muy rico Y a mí Me queda perfecto Ni grande Ni pequeño Ni Cuerpo Yo creo que este sí Que me lo voy a quedar Mirad que gustosito Que bonito Que manguita Más estupenda Para ir cómoda Es un punto Grosecito Ay Me he enamorado Me he enamorado Yo que sé Es que también hay gente Pa' todo Lo del tinte rosa Me ha dejado loca Pero bueno Hasta cierto punto Sí que es verdad Que a lo mejor Tiene un tornasolado O algo así Pero qué suerte Que lo haya pillado A pesar de las reviews Porque ya sabéis Que es un tipo Que es un tipo de jersey Que también os recomiendo Un montón Los jerseys blancos Gorditos Que os podéis poner Con todo Que dan mucha más luz A un look Y al rostro Para no ir con tanto negro Durante el invierno Y I am very happy La verdad De haber comprado Lo peor de ASOS Es que podría haber ido Mucho peor O sea Ya lo sabéis Podría haber ido Pero mucho peor E incluso Llegué a pensar Voy a coger Las 52 Por si acaso Que estoy más en traita En casne Y que suele ser también Mi talla en otras tiendas Pero después dije No Porque en ASOS Viene la ropa Bastante decente De talla Pero señoras Ahora vienen los pantalones Y ahí es donde Este culamen Lo va a chivar todo Es hora de irnos A pantalones y vaqueros A ver qué encontramos Por aquí Uy Pues Esto es un legging ¿No? Parece bastante cómodo Elástico Tiene un 3,5 de reviews A ver qué dice la gente Oye pues parece Que están contentas ¿Eh? Yo en casi todas las marcas No sé qué está pasando Últimamente Que tengo un problema Con los largos Y aquí está Ridículamente largo Esta chica dice Que incluso usando Unas plataformas Que tiene Que le queda muy largo Vamos a ver Añadir a la bolsa ¡Tachán! Oye pues me quedan Muy bien Estoy muy contenta yo Con este pantaloncito Con este legging Es súper cómodo Muy elástico El tejido se ve Que es bastante bueno Y efectivamente Me están muy largos Muy largos Cuerpos Me sobran como unos 5 centímetros O algo así Y no sé por qué pasa esto Tengo una altura Bastante normal 1,66 Y me estoy dando cuenta De que los patrones De tallas grandes Últimamente Vienen extremadamente largos O sea Os hablo que En los pantalones De FN Me suelen sobrar Como 20 30 centímetros Una barbaridad Que digo yo Que también hay niña De 2 metros Pero es que Las que no medimos eso Tenemos que estar Recortando por abajo Bueno ¿Qué queréis que os diga? A mí me gusta mucho El fit de este pantalón Esos 5 centímetros Se los puedo cortar O pegar con una cinta De doble cara Claro A estos precios Pues para algo tan básico No creo que la gente Se suela gastar 30 y pico 20 y pico Pero sí que tiene buena calidad Me gusta bastante Como queda Me gusta que El pantalón No es recto Es tipo Un poquito Flair Por abajo Que se abre En el tobillo Y es súper cómodo O sea Es que Lo tengo puesto Y no hace Como que ningún roce En la entrepierna Te da como Un rocecillo Muy suave ¿Sabéis? Pero de este tipo Ya tengo un montón Así que A eso te lo voy a devolver De la cinturilla Lo que me gusta Es que es bastante anchita Y no es de estas Que te ahogan Tampoco es de las fruncidas Es decir Que no sé Se adapta La verdad Que es muy muy guay Bueno dentro de la misma categoría Quiero buscar algún vaquero Así que a ver si me encuentro Con alguno Que haya por aquí Pero no Así que en la subcategoría Voy a poner vaqueros Y si me voy al último Oh Aparecen estos Tipos negros Así En ro Desgastados Que me encantan Pero No tienen review Y no voy a comprar nada más Que no tenga review El siguiente que aparece Son estos Que son chulísimos De tipo mam Así súper divertidos Tampoco tienen review Muy bien El siguiente Estos súper mega anchos Me parecen carísimos Oh Este tiene review Muy bien Va a tocar comprar este Voy a ver que dice la gente No tiene mucha pinta De ser eláptico Bueno aquí se me han ido Los ojos a una cosa Y es que dice Que viene muy pequeño Pues de entre que tiene pinta De que no van a dar de sí Y aquí la peña Diciendo que son muy pequeños Estoy entre estas dos tallas 50-52 Que sería la mía Que me parece a mí Que el culamen No va a caber Y 52-54 52-54 Ya te vale Culamen Ya puedes caber ahí Bueno y antes de probármelos Deciros que esto es de la marca Only Carcamona O Carmacona Pero que de 52-54 Nada Son las 52 Lo pone por aquí Lo pone por aquí Y lo pone por aquí El largo El de 32 Que se supone que es un largo medio Y no voy a tener problemas Dos mil años más tarde Te va a cagar Si es que ya lo decían las opiniones Ya lo decían No me cabe Me cabe No me cierra Pues que me falta O sea Me falta No sé cómo Asos no ha revisado el tema de lo de las tallas Porque de saberlo Y de saber que hay gente que se está cogiendo tallas de más Hubiera cogido las 54 Para que veáis la diferencia De tallajes De entre unas marcas y otras Asos que además de crear su propia línea Es un sitio donde encuentras otras muchas marcas ¿No? Pues fijaos Todo lo de Asos en la talla de 50 Me está estupendo Me cierra bien Por el culamen Todo Incluso me está bastante holgado Y esto de las 52 de Only Pues No me lo puedo poner En sí el pantalón Es una cucada Es muy muy mono La verdad que si me hubiera quedado bien Me lo hubiera quedado Se ve que la calidad es de un vaquero De 50 euros Y lo que me gusta es que Bueno en mi caso Me hace ahí el fit en el culo Bueno si lo hubiera en mi talla Me hubiera cabido ahí bien de culo Y después la pernera Es muy ancha Pero no se va metiendo por aquí Por la entrepierna El largo sí me está bien Me está perfecto de hecho Y una pena Una pena Que haya marcas Que quieran ahí cada vez Recortar más tela Para ahorrar Así que no os dejéis engañar Muchas veces por las tallas Porque ya sabéis que no somos una talla Somos por lo que somos Y lo demás pues Centímetros Estaría bien que Asos Empezara con la política Del poner los centímetros Que tiene cada prenda Ya que abarca Muchísimas marcas Y muchísimos tipos de prendas Para que nos hagamos una idea De cómo nos va a quedar Y si no Pues siempre nos quedarán Las opiniones Y las valoraciones Donde como estáis viendo Pues la gente suele comentar La problemática O las maravillas De una prenda en particular Por eso es bueno Que le hagamos caso A la gente Gente que ya ha comprado Las cosas Yo me voy a quedar Con la pena De este pantalón Pero es que Jolín tío O sea Es que por lo menos Dos tallas Me hacen falta aquí Me parece una barbaridad Con lo mono Que es el pantalón Madre mía Y ya no había más tallas En fin cuerpo Si habéis llegado hasta aquí Os voy a pedir Que le deis un like Muy grande a este vídeo Y también que me sigáis Por Instagram Que por allí os enseño Un montón de looks Todas las semanas Todos los días Nos vemos por stories Podéis saber Dónde ando Qué ando haciendo Podéis bichearme Y cotillearme un poquito Y por supuesto Espero que os hayáis divertido Conmigo un poquito Porque me ha gustado mucho Pero que mucho 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 Hacer este vídeo Aunque casi todo Se os va a devolver No sé Si me quedaré con algo Os lo contaré por Instagram En el caso Recordad también Que Letyshops Os va a devolver El 18% De cualquier compra Que hagáis en ASOS Hasta mañana Jueves 17 de febrero Incluido Y que tenéis Todos los links Para registraros Bajaros la extensión La app Aquí abajito En la caja de descripción De mi vídeo Os voy a dejar también El link A esta preciosidad De sandalias Que llevaba mirando Hace un tiempo Y bueno Pues he aprovechado El cashback De Letyshops Que no pueden ser Más bonitas Y antes de que te vayas Si tú todavía no eres Un cuerpo serrano ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues darle al botón Arraco rojo Para suscribirte A esta comunidad Que ya somos Más de medio millón Y darle al campanote Para ser el primero En ver mis vídeos Que son todos los miércoles A las 8 de la tarde Espero que pertenecer A esta comunidad Te acaban de irte arriba Como la espuma Motivarte Y por qué no Comparte también Mi perfil Con familiares Amigos Que necesiten Subir un poquito Su autoestima Nos vemos el miércoles Con más moda Os mando un beso rojo enorme Que se os quiere un montón Y que siempre 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 Para venirte arriba Que lleves los labios De Rojo Chao Muy bien A la vez Y que se osoteja